¿Están en la iglesia? ¿Qué es el Señor de Cristina? ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos levantando! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Norra sea Señor! Quiero que por favor oramos nuestras Biblias para dar inicio al servicio de esta noche en el Salmo 30 Cuando todos tengan, me regalan un fuerte Amén Salmo 30 Amén Aleluya Aleluya La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo en comunión con su Santo Espíritu Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí El 2 lo leemos fuertemente Jehová Dios mío, Dios mío, a ti la fe y el Salmo 30 Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Señor me diste vida para no descendiese a la sepultura el 4 Iglesia Cantará a los otros santos y celebrará la memoria de su santidad Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría Todos el número 6 En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás como pido Amén Nosotros en esta tarde estamos aquí dispuestos a adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo Aleluya Vamos a cerrar nuestros ojos y dejemos toda preocupación a un lado Levantamos nuestras manos, pongámonos de la mejor forma La comodidad que usted tenga Este es un tiempo que vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo Comenzamos a hablar con Dios Abre tu boca, amado hermano, amada hermana Que estás en este lugar Comienza a decirle, Señor, gracias Gracias por este tiempo maravilloso que tú me puedes regalar En venir a tu casa a la adoración, Padre Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y tu fidelidad, Señor Porque tú nos escogiste, Señor, tú nos llamaste, Padre Eterno Allí donde estábamos, en un lugar, Padre, en un lugar, Padre, en un lugar, Padre Muchas veces te he ocupado, apanado, pero un buen día, Señor Tú nos escogiste, tú nos trajiste, Padre Eterno, Señor Cómo no estar agradecido, Señor, cómo no darte la honra, la gloria y la exaltación Si tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Señor Nunca nos cansaremos de decirle, Señor, lo grande y maravilloso que tú eres, Señor Padre Eterno, Señor, yo te pido, Padre de la gloria Que seas tú tomando control Desde el principio, fin, en este esclavicio, Señor Que no sea el hombre, sino con tu santo espíritu, Señor Sea tomando vida, sea llenando, sea fortaleciendo, mi Dios de la gloria, Señor Aquellas personas, Señor, que también han llegado, Padre triste, Señor Que este sea un buen día, Padre, donde ellos puedan salir, Padre Renovado, Señor, oh Dios eterno, gracias, Señor Por cada amigo que tú has traído en esta tarde, Señor Gracias, Padre, por lo que se van a ir añadiendo en el transcurso del servicio, Señor Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor Queremos salvarte, porque yo quiero recibir más de ti, más de tu presencia, Señor Queremos recibir paz en la gloria, Señor Algo diferente en esta tarde, Señor Oh, mi Dios amado, Señor Gracias, Jesús, Señor Gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor Cómo no adorarte, Señor Gracias te damos por nuestros familiares Comienza a agradecer a la iglesia, por tus familiares Comienza a agradecer por tu esposa, por tus hijos Comienza a agradecer por este joven que está teniendo el lugar Para agradecer por este padre, por esta madre Comienza a agradecer por que podemos decir gracias, Señor Por que están vivos, gracias, Señor Por que estamos sanos, Señor Ahora mismo, Señor En una hora de preocupación en el mundo entero, Señor Para que sabemos, Padre Que tú eres quien cubre tu iglesia Sabemos, mi Dios amado Que tú eres el que nos ayuda y nos fortalece, Señor Muchas gracias, Señor Gracias, Jesús, te las daré, Señor Ahora mismo, hermano Porque es el Padre eterno Gracias, te damos Porque tú siempre estás allí, Señor Tú siempre estás allí Para levantarnos, Señor Tú estás allí, Padre eterno Padre de la gloria Para empujarnos a seguir adelante, Señor Oh, gracias, Jesús Muchas gracias, Señor Gracias, Teodos Señor, por esta iglesia, Señor Gracias, Jesús Porque sabemos que en tu corazón estuvo Levantarnos buen día Gracias por nuestros pastores Muchas gracias por tu cielo, Señor Gracias, Señor Gracias por Dios, creyente Gracias, fuerte Desde el más pequeño Hasta el más grande Señor, te damos Gracias por la iglesia, Señor Muchas gracias, Señor Oh, Padre de la gloria Gracias, Jesús Gracias Aleluya, Señor Vamos a adorar al Señor En esta hora ¿Cuánto estamos dispuestos a adorar al Señor? ¿Cuánto estamos lejos dispuestos a adorar al Señor? Gracias, Señor El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adoraré, y silencio se levanta, para adorar, y levanto contra el corazón. El tiempo es que adorar, y levanto contra el corazón. Y yo para mí, eres tú. Y la sierra de la autoridad, y la mano por tu voluntad, y yo para mí, eres tú. Y yo para mí, eres tú. ¡Gracias por ver el video! 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 Escucho tu corazón, cada tiro está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre, me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón, decidiste dejar secarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente, me siento tan animado por ti Escucho tu corazón, cada tiro está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre, me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón, decidiste dejar secarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente, me siento tan animado por ti Y es tan bello saber que soy hijo y que dejo una de tu venza No hay nada mejor que escuchar tu voz Y se pone cajón, lo que se quede mal Y se judgmentalmente, me siento tan amor Y la paz se divino, por amor que el Padre Oh, 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 oh. Quéannerizador, quéannerizador. Ah, 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 ah. Tu almohada, tu almohada, siempre me abrazas. Ah, ah, ah. Amén. 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 Quién se compara? Señora, tu loura Powell yo subra. Cámara, mi madre se va. Tu reino sin final. Fuerte y pod JP, Telegram. Quién se compara? Quién se compara? Señor a tu hermosura, grande y majestad, tu reino, tu reino sin vida, fuerte y poderoso, príncipe de paz. ¡Autor de vida y luz, existe muerte y cruz, por siempre victorioso! Oh, tu nombre insinuar, principio y final, en toda la tierra, aclaradadme. ¡Actor! ¡Actor de mi vida y luz! ¡Existe el Señor de Dios! ¡Y por siempre vi glorioso tu nombre! ¡Un hombre sin igual! ¡Y sin colinidad! ¡De toda la iglesia! ¡Y por también! ¡Alguien está en el trono! ¡Al forjeo santo! ¡Gloria! ¡Por adoración! ¡Alguien está en el trono! ¡Al forjeo santo! ¡Gloria! ¡Por adoración! Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Tu nombre es inigual, sin glorificar, de toda la iglesia, amén. Tu nombre es inigual, sin glorificar, de toda la iglesia, amén. Tu nombre es inigual, sin glorificar, de toda la iglesia, amén. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. San Dios, San Dios, San Dios, San Dios, San Dios. San Dios, San Dios, San Dios. San Dios, San Dios, San Dios, San Dios. San Dios, San Dios, San Dios, San Dios, San Dios, San Dios. Tu nombre es inigual, principio y final, de toda la iglesia, amén. Toda mi, mi Señor Y ahora Siempre glorioso Toda mi, mi Señor Al que está en el trono Al porreo santo Toda gloria Toda adoración Al que está en el trono Al porreo santo Toda gloria Toda adoración Al que está en el trono Al porreo santo Toda gloria Toda adoración Al que está en el trono Al porreo santo Toda gloria Toda adoración Al que está en el trono Al porreo santo Toda adoración Dios poderoso Dios poderoso Santo Dios poderoso Dios poderoso Santo Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso y que Dios sea tu soledad. Era un llamado seriano de Dios en ese mismo sentir de adoración. Era usted en ese mismo sentir porque Dios está en este lugar. Amante, yo no sé si tú estás sintiendo lo mismo que yo. Dios está en este lugar y Dios está buscando personas que le adoremos en espíritu de verdad. Yo no sé cuál es tu preocupación en esta noche, porque yo veo personas preocupadas, personas que han venido preocupadas, han entrado por este lugar, por esta puerta preocupada, pero deja de decirte que has venido al mejor lugar. Deja la preocupación de un lado y comienza a adorarla, Señor. Cierra tus ojos y comienza a adorarla, Señor. Voy a decirle, Señor, entrego mi preocupación, entrego mi deuda, entrego mi enfermedad, entrego tu problema conmigo. Deja esta preocupación que te está tormentando y que no te dejo adorar al Señor. Deja esta preocupación que no te permite sentir la liberación de adorar al Señor, porque cuando nosotros adoramos al Señor, hay libertad para adorarte. No podemos estar también con toda la presencia de Dios tu Padre, nuestra vida, aleluya. Yo he venido a adorar al Señor en esta noche, yo he venido a adorar al Señor. Levanta tus manos y comienza a adorar al Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Dice la palabra del Señor Bienaventurado aquel Aquel hombre Quien llevando culpa de mi vida Y en tu espíritu No hay en nadie Que linda porción Esta palabra del Señor Imagínense que nosotros nos presentemos Delante del Señor y diga Bien, buen, siempre y fiel En lo poco En lo poco me fuiste fiel En lo mucho Te pondré Esa palabra a mi me llegó Yo no sé si tal vez Tú estás en algún servicio Yo no sé tal vez Qué estás haciendo Pero Dios me ha motivado A decir esta palabra Muchas veces no somos vistos Pero donde tú estás trabajando Aquí en lo poquito Que tú estás haciendo Déjame decirte que en el tiempo de Dios Dios va a honrarte Y te va a dar cosas grandes Solo es importante Creerle y continuar Con la misma humildad Y con el mismo amor Que comenzamos A veces es fácil ¿A cuánto nos gusta correr? A nadie ¿A cuánto nos gusta caminar? Vamos a comenzar por ahí ¡Amén! Caminamos y todo Pero no A medio camino Nos trae ¿Qué pasa cuando vamos Por mitad del camino? Nos sentimos Agotados Sin fuerza Con ganas de ¿A qué hora regreso? Con ganas de De muchas cosas Pero qué lindo Es llegar Hasta la meta A maldilesia Así sea cansado ¿Y saben lo que yo le he dicho al Señor? Señor Yo solamente te pido Que no te olvides de mí Yo no quisiera hacer algo En el cual te olvides ¿Sabes que a veces tengo temor? Yo no sé si ustedes Meritan en eso Que venga el Señor En este momento Y nos valemos ¿Cuántos estamos preparados? ¡De medio camino! Iglesia Yo les quiero decir Y animar Que así sea cansado Muchas veces Tal vez Sin pie Pero sigue caminando Sin fuerza Continúa caminando Sin dinero Sigue caminando Enfermo Continúa caminando No importa Qué paso vayas Pero que tu visión Esté allí Llegar a esa meta No importa Las adversidades Las circunstancias La enfermedad La escasez Pero que mi meta Esté clara Que yo quiero alcanzar eso Y es estar con el Señor Iglesia Es estar con Dios No importa Los obstáculos que vengan No importa Los vientos De donde vengan Lo importante Es que nos mantenemos Firme En esa meta Así cuando tú comienzas A caminar Poco a poco Avanza Avanza Porque Dios Tiene algo precioso Para ti Y para mí Cuánto lo creemos Quiero los fuertes Aplausos Aplausos Mucho con Jesús En medio En medio de la adversidad En medio de la tempestad Jesús estaba Dormiendo Verdad A veces Nosotros tenemos Muchas lutas Muchas Luchas Muchas Luchas Luchas Muchas 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 Pero yo Quiero Hablarnos Lo siguiente Tenemos que aprender A descansar En el Señor A veces A veces Es importante Descansar En el Señor Para que después Después Así Possamos Prosseguir Firmes Y fuertes Amén Yo voy a cantar En portugués Pero yo quiero Que ustedes Acompanen a mí Porque sé que Ustedes Conocen La canción Amén Amén Gloria a Dios Dios me soltando Aos poucos Viu Cante Na sua Língua Amén 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 ¡Gracias! 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 A las noventa y nobre Só para encontrar No posso guardarlo Nem merecerlo Mesmo assim se enterrou Oh, impressionante Infelizioso Amor de Deus Traz luz para as sombras Escala montanhas Para me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Para me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Para me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Para me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Para me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Para me encontrar Oh, impressionante Infelizioso Dousado amor de Deus Dousado amor de Deus Oh, que deixarás Noventa e nove Só para me encontrar Só para me encontrar Só para me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infelizioso Infelizioso Dousado amor de Deus Destrói as mentiras Destrói as mentiras Destrói as mentiras Ah, lindo Gracias, muy bien Aplausos 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 ser rodeado aquí con nuestro pastor Salismar, algo comprendemos algo comprendemos que lindo Dios siga bendiciendo la vida en un ciego de Dios, que lindo el poder que esté en nuestra casa de adoración, que Dios bendiga su vida, él ha estado pues sirviendo en Mozambique que alegría poder que ahora se ha integrado al ministerio de alabanza Dios siempre trae a personas para que sumen dentro de la iglesia, que alegría poder tener a este siervo del Señor, quiero pedir al ministerio de alabanza que por favor pasen, en este momento vamos a tomar nuestra sorpresa y nuestros diezmos aquellos amigos que también nos visiten por primera vez o personas no se sientan obligados a pasar, esto solamente es voluntario lo hacemos con acción de gracia y si tal vez en este momento ustedes no tienen, no se preocupen no se preocupen porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones, amén la palabra del Señor dice que traigamos nuestros bienes y demos al Señor porque Él hará rebosar nuestras casas, amén nuestra finanza que hoy se hará aquello que también damos a Él y multiplicará la adora a Él cuando lo peguemos amén quédate por favor y pongamos sobre nuestro pie y si tú tal vez no tienes si tú tal vez en este momento no te encuentras no importa ponte de pie ponte de pie y declara que tú vas a tener para pasar y darle al Señor que tú vas a tener trabajo tú declara en esta hora que Dios va a proveer Padre que estás en los cielos te damos gracias por la bendición que tú nos das Señor de poder ofrendar y desmar en tu casa de adoración Señor yo te pido Padre que le des salud a la iglesia Señor a cada hermano a cada creyente a cada familia Señor que ellos tengan Padre de la gloria Señor para tenerlo necesitar en su casa Señor para que no retiegas de ti que no le haga falta Señor que ellos vean tu mano siempre Señor que nunca falte Señor Padre de la gloria yo oro por aquellos que no tengan tal vez trabajo Señor para que tú seas Señor abriendo Señor esa puerta de trabajo y que ellos puedan gozarse Señor dando para la extensión de tu reino aquí en la tierra Señor muchas gracias Señor por todo lo que tú nos das Señor y creemos Padre eterno que tú Padre de la gloria ves como agrado esta ofrenda gracias te damos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén pasemos con el voto a un premar de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria ¡Gracias! 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 Bendiciones. Bendiciones a todos. Estamos felices de poder dirigir una vez más al pueblo del Señor. Respiramos, ¿no? Venimos caminando, ¿verdad? Entonces podemos empezar a agradecer a Dios. Porque muchos no tienen el síndrome. Y aquí estamos, venimos, caminando con nuestras propias pernas y aquí llegamos. Y entramos por estas portas para adorar a nuestro Dios. Amén. Yo estoy muy contento de ver caras nuevas. Estuve 32 días fuera, en África. Fui dar comida a unos leones allí, pero terminamos y volvemos. Y encontré allí un misionero, Gabriel. Y Dios puso en mi corazón ese deseo para traerlo aquí a España. Y Dios no tenía plan de venir a España, tanto que sus pantalones eran cortos para África. Y llegando aquí Dios proveó algunas cosas, ¿no? Porque es así, las cosas del Señor. Nunca planificamos y nunca hacemos lo que queremos. Aquí es lo que está a disposición del Señor. Es así. Pero cuando nosotros no estamos a disposición del Señor, hacemos lo que nos da la gana. Pero cuando estamos para hacer voluntad del Señor, las cosas pueden cambiar en fracción de segundos. Porque quien está en el control de nuestras vidas es lo que domina, es lo que prevalece y es lo que nos direciona para hacer las cosas. Y a través de una vida dispuesta a servir al Señor, cosas maravillosas acontecem a través de nuestras vidas. Que cada uno de nosotros possamos nos posicionar para hacer la voluntad del Señor. Hoy estoy contento, porque a Thais y a Daniel están conmemorando 10 años de casado. Y me pedieron que quería hacer una renovación de votos. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Están bien, muy bien, ustedes. ¡Vamos a estar allí! Desocupen para mí, por favor, para que los dos se sienten ahí. Yo quiero mirar a todos por el tiempo. Porque, hermanos, después de 10 años de querer renovar los votos, eso no fue a cualquier uno, ¿eh? ¿Es verdad? En un tiempo donde están prevaleciendo los divorcios, 10 años, son 10 años de victoria. Es algo que tienen que compartir. Cuando a Thais me pidió juntamente con su esposo y quería hacer esta renovación, yo, porque sé que la familia es proyecto de Dios. Y si es proyecto de Dios, estamos aquí para fortalecer y decir a los solteros, que todavía el matrimonio es proyecto de Dios hasta la consumación del ciclo. Por lo tanto, nuestro matrimonio pertenece a nuestro Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Con este mismo entusiasmo, quiero leer con los hermanos el libro de Esther. Capítulo de número 1, voy a leer dos versículos apenas. No voy a alargar mucho, porque estaba orando al Señor y quería compartir una palabra que fuese de encuentro a este acontecimiento en la vida de Thais y Daniela, pero que no fuese solamente dirigida a ellos, pero también para toda la congregación. Sé que la palabra del Señor es suficiente para alimentar cada una de nuestras vidas en este lugar, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo va a hablar con nosotros por medio de su palabra. Quiero agradecer a las personas que nos visitan hoy por primera vez, o que estoy mirando por primera vez, decir que sois bienvenidos a este lugar. ¿Está bien? Como yo digo a los hermanos, libro de Esther, capítulo de número 1, versículo 19b. Este será el primer versículo que vamos leer. Versículo 19 dice así. Si parece bien al rey, salva un decreto real que vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Bastí no venga más delante del rey Azuelo, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Repita conmigo. Que sea mejor que ella. Capítulo 2, versículo 17. Seguido. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vígenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de... 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 Bien, como yo digo, yo pedí al Señor una palabra para esta noche que pudéssemos compartir y disfrutar también de esta conmemoración de 10 años de casado de este matrimonio. Y Dios me dio esta palabra. Empezamos leyendo un versículo, y la palabra del Señor nos relata un acontecimiento. Porque una mujer que tenía su esposo, que tenía una posición, yo digo que en la altura la mayor posición era de su marido. Pero que por desobediencia, ella fue quitada del reinado de ese hombre, que era lo más importante de su época. Ella no quiso obedecer a su marido. Y no es porque Dios sea machista, ni odia hombres machistas, porque pienso que las mujeres tienen los mismos derechos de los hombres. Pero hay responsabilidad distinta para las mujeres, así como hay responsabilidad también distinta para los hombres. Y cada uno cumpliendo su papel es por donde los matrimonios funcionan, donde las familias son fortalecidas. Porque si no hay alguien ocupando su debida posición, empiezan los conflictos, empiezan las discórdias, y el resultado ya conocemos como es. Pero en esta ocasión, la ley de esta mujer no aceptar o no responder el llamado de su marido, le hizo avergonzar delante de personas importantes. Y él fue obligado a tomar una posición. Y me pareció muy sabio, este hombre, este rey, porque él no tomó su propia decisión. Él pedió consejos con personas que eran capacitadas para aconsejarlo. Con lo que pasa que muchas veces las personas están buscando aconsejamiento en personas descualificadas. En personas que no están ágil, en personas que no están en una posición en la que la persona está necesitando. Pero yo aprendo y quiero transmitir para la congregación que los consejos son buenos cuando vienen de fuentes que tienen que tener el respaldo principalmente de la palabra del Señor. Según los consejos que escuchó el rey Azuero, él tomó su decisión. Porque nosotros necesitamos entender una cosa, que nosotros no somos exclusivos, que nosotros no somos la última Coca-Cola del deserto, para decir así. Porque hay siempre alguien mejor que nosotros. No pense usted que usted es la mejor, lo mejor. Siempre habrá alguien mejor que nosotros. Y muchas veces, las personas entran por una línea de pensamiento que lleva al fracaso. Pensando, no, yo soy así, porque soy así, soy el mejor, soy la mejor, y sé que no va a encontrar otro como yo. Es verdad. No irá a encontrar otro como usted, mas encontrará una mejor que usted. Y fue ese el consejo que el rey Azuero escuchó. El versículo 19. Que busque otra mujer mejor que baste para ocupar su lugar. Ahora, la pregunta es, ¿encontrar otra mujer mejor que baste? ¿Qué opinan los hermanos? Es una pregunta. Encontrar este año. No. Solamente era una mujer hermosa. La Biblia dice que era una mujer hermosísima. Mas también que era temerosa de Dios. Solamente el facto de ser temerosa de Dios, ya era algo espetacular. Usted mujer, hombre, que aquí se encuentra, que tiene a Dios. Tú eres el mejor de la creación del Señor. Tú no puedes hablar de cabeza baja. Como si fuese alguien. Como si fuese as ovejitas de los pastos, ¿no? Yo tengo que observar que las ovejas andan así. Dificilmente levantan la cabeza. Mas es de los pastos, ¿no? Las ovejas del Señor es cabeza y no es cola. Es así que dice la palabra de Señor. Que somos cabeza y no somos cola. Pero, ¿por qué la palabra del Señor está hablando con nosotros? Que nosotros no podemos dejar la arrogancia entrar en nuestros coraciones. Yo creo que Daniel y Daís enfrentaron muchos conflictos personales. Para llegar hasta aquí. 10 años. Y así como muchos de ustedes que aquí se encuentran con su pareja, con su esposo, con su esposo. Há enfrentado muchos conflictos. Quizás muchos de vosotros hasta pensaron en que vosotros. Pero el Señor no permitió. Hubo algo de la parte del Señor que esto no ha sucedido. En su vida. Porque seguramente es un hombre, es una mujer que está en la presencia del Señor. Y cuando estamos en la presencia del Señor, Dios cuida. Dios cuida. Dios conoce el futuro de cada una de nuestras vidas. Y relata a la palabra del Señor. Y relata a la palabra del Señor. Que Rey Azuelo tomó una decisión. Seleccionar mujeres, vígenes. Para que ocupase el lugar de base. Y sabemos la historia. A elegida, a preferida. Fue solamente una mujer. Que era temerosa de Dios. Las demás mujeres. No relata a la palabra del Señor que tenía algún temor de Dios. Por el contrario. Eran mujeres idómatas. Mujeres que no conocían a Dios. Y con eso quiero decir para usted. Dios tiene el mejor para su vida. Dios tiene el mejor para su familia. Dios tiene el mejor para su matrimonio. Y aquí podemos ver. Que la decisión que toma el Rey Azuelo. Lejó a esta mujer temerosa de Dios. Para su papazo. No como una invitada. No como una visitante. Pero como una esposa del Rey. Yo no sé si usted recuerda. Pero yo quiero hacer memoria de la palabra del Señor. Que aquí está la gloria del Rey. Que es la iglesia del Señor. No somos la gloria de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire que especial somos nosotros. Mire que especial es usted. Para que muchas veces sigan lamentando. Para que muchas veces piensen que es despreciada o despreciado. Nosotros. Tenemos alguien que puso sus ojos y nos amó. el siguiente versículo donde leemos el versículo 17 dice que el rey amó a Esther cuando el Señor le reveló esta palabra entró en mi corazón este espíritu de agradecimiento a Dios porque no era para estarmos aquí pero el amor de Dios nos trajo hasta aquí el amor del Señor nos trajo a esta nación a este lugar el amor de Dios está cambiando cada día personas que no sabían, que no conocían el verdadero amor porque el verdadero amor lo encontramos en Cristo Jesús y cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús tenemos amor capaz de compartir nuestro amor con nuestros parejos con nuestros compañeros con nuestros compañeros y cuando más damos más recibimos yo digo siempre voy a escuchar siempre que el amor es la arma más poderosa que está disponible para toda la humanidad pero ni todos está usando el amor y el amor nos y nosotros en momentos en momentos no estamos de acuerdo con nuestras parejas pero por fin una gotita de amor cae en nuestros corazones y volvemos como un bebé volvemos como una persona indefensa porque el amor siempre va a dominar una persona que está llena de la presencia de Dios porque Dios Él es Amor y es por eso que relatando ese texto de la palabra del Señor yo vi que el amor cambió el aspecto del Rey Azuelo porque la mujer que la había dejado la Biblia dice que era una mujer hermosísima y si nosotros leemos en el capítulo 2 cuando empieza la Biblia dice que el Rey Azuelo se acordó de Mastín o sea él echó de menos aquella mujer que había desrespeitado en frente de tantas personas importantes y él como Rey tenía que tomar una decisión porque si esa noticia correce por todas las provincias de su reinado las mujeres iban a empezar a hacer lo mismo desrespeitar a sus maridos las mujeres deben desrespeitar a sus maridos y los maridos deben desrespeitar sus mujeres porque donde hay desrespeito hay gozo hay paz y hay una casa edificante que cada día crece más y más del amor de Cristo Jesús porque es necesario tener respeto infelizmente está faltando esto en las congregaciones o hablar de las personas de fuera personas que desrespeitan sus líderes personas que no obedecen las normas las leyes y las normas fueron creadas para ser obedecidas romanos capítulo 13 habla que toda autoridad fue instituida por Dios y quien se opone a las autoridad traerá para sí mismo condenación quizá la persona piensa que está haciendo bonito desrespeitando los líderes las autoridad pero yo puedo asegurar no porque quiero que esto acontezca pero porque la palabra del Señor nos afirma nos garantiza que tales personas no irán prosperar no irán muy lejos porque esto no es drogado del Señor porque si Dios levantó el hombre como cabeza de su hogar no significa que la mujer tiene que estar bajo su zapato no es eso es porque él tiene que ser el proveedor de su casa él tiene que ser el sacerdote de su hogar él tiene que hacer el papel que Cristo hace con la iglesia por eso él dijo marido amar vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia está ahí muy bien no amar como Cristo amó la iglesia maravilla pero después viene la segunda parte del versículo y entregó sí a sí mismo por él o sea o que el Señor pide para los maridos no es poca cosa amar nuestras mujeres y entregar nuestras vidas por ellas ¿será que hacemos esto maridos? que silencio lo escucho muy amén marido amén pero es lo que dice la palabra del Señor amar nuestras mujeres y lo que Cristo hizo por la iglesia entregó su propia vida por amor a la iglesia porque muchos matrimonios no funcionan por causa del individualismo si hay una cosa que causa conflito en un matrimonio llama-se din-din dinero porque muchos ahora Dios está permitiendo que las mujeres trabajen antes las mujeres no trabajaban simplemente cuidaban de la casa mi madre todavía en este tiempo cuidaban de la casa preparaban la comida y mi padre juntamente con nosotros buscaban recursos para los hogares pero los tiempos cambiaron las mujeres hoy trabajan y trabajan más que los hombres porque trabajan fuera y llegan a casa y la tecnología hay que trabajar en casa y los maridos se han dado en el sofá no todos la mayoría hay una pequeña excepción pero la mayoría sentan en el sofá miran la tele esperando la mujer preparar la comida eso son las mujeres las mujeres están junto con los maridos no quieren contestar pero la mayoría hacen esto el marido porque no está ayudando porque está cansado y la mujer no está cansada por supuesto que sí a mí me da vergüenza si mi mujer está trabajando llegar a encontrar las pastillas los cacharros sucios me da vergüenza a mí porque porque ella está trabajando de llegar tener que trabajar preparar la comida es demasiado ¿no? no paroles la vida dice que debemos entregar nuestras vidas por las nuestras esposas y yo digo más una cosa toda mujer que siente amada por su marido no tiene ningún problema de sujetar o someter a su marido ¿verdad o no mujeres? las mujeres que sienten que son amadas por sus maridos es sumisa porque la sumisión no es una carga es un gozo la mujer hacer las cosas para su marido porque sabe que su marido derrama de amores por él pero la mujer que siente que no es amada por su marido marido te dice una cosa haga tú los dos manos mira esos dos manos más grandes que las minas haga tú pero precisamos cambiar nuestro tipo primeramente porque somos servos del señor la esposa no es escrava del marido y el marido no es escrava de la esposa que también tiene esposa que es difícil de aguentar hay una hay una que es difícil yo no sé si su esposa es así ¿tá? eso es problema tuyo y no sé si su de la mía también es un poco eso es problema cuesta pero una cosa que yo sé superaron sus adversidad sus dificultad por 10 años y solamente el hecho de querer renovar significa que ellos quieren continuar batallando juntos esto es algo que debe ser honrado porque estamos viviendo en un tiempo como las tres conversaciones malas ya está perdiendo de vos y el diablo aplaudiendo precisamos ser inteligentes Cristo murió por la iglesia y la iglesia tiene que ser modelo para la sociedad pero tampoco estoy de acuerdo que un matrimonio viva solamente como perro y gato un matrimonio que no hay paz porque muchas veces los matrimonios son constituidos sin la voluntad del Señor y no funciona yo digo siempre que en un matrimonio tiene que tener una tercera persona marido esposa y la presencia de Señor si no no funciona porque es complicado hermano matrimonio no es fácil no es para desanimarlo solteiro no es más fácil por eso que apóstolo Pablo dice aquí que está solteiro permanezca solteiro los consejos do apóstolo Pablo solteiro por favor permanezca solteiro y los casados que no se 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 del rey Azuelo. Y él tenía, no sé si no lo saben, los leitores de la palabra del Señor, él reinaba sobre 127 provincias. O sea, desde India, todo Egipto, Persia, Medos, reinaba el rey Azuelo. Y esta mujer se tornó, como los días actuales, la primera dama de todo su reina. Pero esto no quitó de su corazón el temor del Señor. Porque hay muchas personas que no pueden subir de puesto que ya quieren pisotear a los que están abajo. Lo mismo que exalta es el mismo que abate también. No sé dónde Dios se le dará, como mujer, como marido, pero dónde Dios se le dará, leve también la presencia del Señor. Porque es eso que va a hacer toda la diferencia en su vida. Porque la reina Esther enfrentó la diversidad, enfrentó enemigos, pero con una vida espiritual equilibrada, ella venceu los enemigos. Los enemigos no se vencí hablando mal. Los enemigos no se vencí tismeando, los enemigos no se vencí dobrando rodillas. Y sé que muchas veces vosotros tendrá que doblar vuestras rodillas para proseguir 10 años más. Yo espero estar vivo para que de aquí 10 años está renovando nuevamente este compromiso vuestro delante de la congregación. Porque yo sé que a través de una vida consagrada al Señor, a través de consagrar nuestros matrimonios al Señor. Escucha bien esto. Yo no sé cuando de ustedes ya oraron consagrando su matrimonio al Señor. Yo no sé cuántos hay en su pero todas las veces que voy a orar no olvide de orar con su matrimonio. Porque en este exacto momento yo estoy seguro que el diablo está planificando alguna cosa para intentar encontrar su matrimonio. Pero si nosotros somos más inteligentes que el diablo ¿por qué tenemos que ser más inteligentes? Afinal, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y Cristo conoce las astucias del diablo. Y nosotros como ingleses también tenemos que conocer las astucias del diablo para estar siempre un paso adelante de aquí que el está planificando contra nosotros nos matrimonio. Entonces, necesitamos consagrar nuestros matrimonios al Señor. Yo sé que muchos de vosotros yo voy a preguntar nunca en nuestros que es el mejor que no sea cualquier uno que aparece en la esquina que sea el mejor donde los dos puedan caminar juntos para la casa del Señor. no se no se veda en lluvia desigual porque son carga porque quien busca un matrimonio fuera de la presencia del Señor está firmando su divorcio antecipadamente. es real porque pocos muy pocos funcionan mas cuando hay temor de Dios tanto en el corazón de la mujer como en el corazón de la hombre no hay garantía que las cosas irán bien mas es 90% de oportunidad de prevalecer porque los días son difíciles y muchas veces nos falta la paciencia el matrimonio tiene que ser cultivado todos los días quien ya plantó una huarta huarta no que dice huarta plantó lechuga cenoria que más tomate es que gusta tomar a mi también me encargo siempre cuando está pequeño viene las hierbas no y tenemos que hacer sacar las hierbas así tenemos que ser los matrimonios diablo siempre va cedrar alguna hierba amarga y tenemos que ser habilidosos para sacar todas estas plantaciones diabólicas que son lanzadas diariamente no es mensualmente no es diariamente quizá através de una palabra a través de lo que escuchamos y precisamos quitar estas hierbas malignas para que nuestros matrimonios sean matrimonios que sean referencias no solamente en la congregación mas en la sociedad que ya no acredita más en los matrimonios no sé si los hermanos se der cuenta hoy afirma los matrimonios ya con separación total de tienes en otras palabras ya afirma el casamiento ya pensando en el infelizmente es así pero que estamos haciendo nosotros como ser de señor que estamos dando para la sociedad yo creo yo creo hermanos que a familia va permanecer porque lo quiere de si amén yo quiero me amar aquí los yo pienso que están demasiado sentado yo quiero dar más aplauso quiero quiero dar más cerca de ellos yo voy a pedir para que uno quede frente a frente un con otro mirando la cara para no ordenar gloria a Dios es un momento hermanos no no fue nada planificado más o menos por alto y es por eso quiero que la iglesia se ponga de pie antes de todo y vamos orar por ellos para que ellos puedan daqui 10 años 10 años es boda de qué hermanos yo no sé nada de esas cosas 10 años es o qué boda de papel o qué cristal ah de 5 de 10 5 a de 25 plata la de 50 oro que llega oro 190 vale voy a llamar aquí Lucas por favor mira resultado fruto de 10 años ahí está esto como dice la palabra de Señor herencia de Señor somos ahí está el fruto de este relacionamiento de vos amor Lucas usted tiene cuántos años 8 6 estoy poniendo más más fecho no pero ahí está el hermoso niño resultado de 10 años de matrimonio iglesia vamos orar por ellos en esta hora padre en nombre de Jesús queremos presentar la vida de Taís a vida de Daniel y ahora padre también a vida de Lucas yo creo que 10 años atrás la oración no involucraba y siquiera pensaba en ese niño pero ahí está como fruto del amor de Taís y Daniel y queremos te agradecer mi Señor por estos 10 años y lo que ellos estarán haciendo a partir de este momento que primeramente sea confirmado en el cielo y yo creo que así serás este matrimonio está escrito en el cielo esta familia es proyecto del Señor y por eso Dios como ministro de su palabra juntamente con su iglesia en su lugar bendecimos sus vidas bendecimos su matrimonio y declaramos a Dios que sus vidas seguirán adelante porque quien está envolviendo este matrimonio es el Señor de los ejércitos gracias Señor gracias yo no sé con quien estaban los amigos estamos dos dentro uno del otro perdón yo no sé si es seguro seguro muy bien yo creo que 10 años atrás el pastor que esta seguramente oró por estos amigos miren hermanos que prevaleceu 10 años yo sé que no está como estaba en el primer día quizás está un poquito torcido para un lado así como Daniel y Taís no está como el día que ellos casaron quizás un poquito más bono yo no puedo hablar porque yo no soy ejemplo pero ahí sigo y aquí sigo los amigos yo sé que daqui 20 años ya no tenéis la misma apariencia de hoy mas lo más importante es que el amor permanece lo mismo esto es lo más importante porque cuando hay amor con barriga grande con tripa con estrellas seguimos igual porque el compromiso que vosotros hicieron era para hacer que la muerte se parase y ver que vosotros está cumpliendo esto y cuando estamos cumpliendo lo que prometemos no para el hombre pero para Dios yo sé que en todo este esfuerzo que hacemos tenemos la ayuda de Dios y por eso que yo quiero pedir primeramente a ti que va a tener este dedo cuando repite conmigo las palabras ahora tú no vas prometer a ella que vas ser fiel tú vas prometer a ella que vas continuar siendo fiel porque a promessa de ser fiel vosotros rencieros para mí entonces repite conmigo reciba este amigo como prova de mi amor y prometo ser fiel a ti continuar siendo fiel a ti y que todos los días de mi vida es para seguir amando a ti como una mujer exclusiva de mi vida como tú tienes sido atendida y muchas gracias por el regalo que es nuestro hijo reciba este amigo como prova de mi amor y de mi fidelidad y prometo continuar siendo fiel a ti siendo su esposa y siendo mi marido como le prometí hasta que la muerte nos amare y muchas gracias por este regalo que tú me has brindado hermanos es una cosa sencilla mas que en el mundo espiritual tiene mucho amén hoy taís y daniel está declarando para el mundo de las tiniegras usted luchó en cuenta de nuestro matrimonio mas nuestro matrimonio permaneció y seguirá permaneció no sé si quieren decir algunas palabras yo tengo la oportunidad quiero agradecer a todos que están aquí para iniciar eso me quiero decir que la mucho sigo amando más que yo quiero mucho como pasó y vivamos hasta el día del largo amén y hasta el mucho día bueno digo yo mismo yo me sorprendí mal con las palabras además que estoy muerta de venganza bueno como el pastor Aditio son 10 años de matrimonio a con los barros y aconsejo cuando tuvieron los barros como Edio nos otros buscáis de pastor que ha un tiempo atrás los problemas que cuidan los barrios de barrios barrios de barrios de y Y a orar con nosotros, estaba hablando con el pastor, que la oración también, no es solo para pedir los continuos, es para encontrar la pasto ahí. Amén, la gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Pues bien, yo quiero agradecer primeramente a Dios por nos dar esta oportunidad de estar juntos y aquí estamos para servir. Yo sé que el matrimonio es algo que viene de la parte del Señor, es una bendición. Y en los días difíciles, a Thais acaba de testimoniar que dobrando rodillas, las cosas cambian. Esto sirve para todos. En los momentos de conflictos, dobla sus rodillas, abren con el Señor, porque el Señor es el mayor interesado en su matrimonio. Y yo estoy seguro que el Señor les dará victoria. Así como te ha dado victoria a este matrimonio, está conmemorando 10 años. Que Dios les bendiga y muchas gracias por me dar este privilegio de poder hacer esta renovación de fondos. Y espero de que 10 años otra vez para estar aquí. Amén, iglesia. Una vez más quiero orar. Padre, te damos gracias. Porque fue confirmado por las mismas. Ahí está, Padre, su iglesia como vestido de este acto de fe. Porque es un acto de fe. Querer proseguir, querer estar en su voluntad, muchas veces nos gusta. Porque nuestra carne no quiere hacer su voluntad. Pero esto demuestra que esta familia, y exclusivamente este matrimonio, no está caminando según la carne. Pero según su voluntad. Amén. Y sé que en días mejores verán. Porque sé que el matrimonio, cuanto más el tiempo pasa, más fuerte va se tornando. Amén. Porque más conocido se torna uno del otro. Amén. Y por eso, Dios, como ministro del reino, yo bendigo este matrimonio, yo bendigo esta familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los solteros, caminan por caminos que agraden a Dios. Los casados, en los conflictos, tomen sus rodillas. Porque la oración mueve las manos de Dios. Yo no voy a preguntar, porque ya estamos llegando al final. Pero yo creo que muchos de los matrimonios, para no decir todos los matrimonios, venceron batallas dobrando rodillas. Y así será, y así seguirá, nuestros matrimonios fortaleceron cada vez más en la presencia del Señor. Y me gustaría que los casados corres.